Sakira decidió utilizar su popular cuenta de Instagram donde acumula más de 75 millones de seguidores de todos los rincones del mundo para contar la verdad de su relación con Ozuna. La cantante colombiana Sakira de 45 años lleva varios meses en el foco de atención debido a su divorcio con el futbolista Gerard Piqué. Hace algunos días fue vinculada con su colega Ozuna, primero fueron fotografiados juntos en Barcelona, y hasta se habló de una relación especial. También surgieron rumores acerca de una fuerte pelea entre Sakira, y Ozuna en medio de un rodaje en Barcelona, y el toque final se lo dio el cantante el fin de semana pasada cuando le dejó un comentario en la red en el que decía que la cantante es hermosa y encendió todas las alarmas. Pero ahora, Sakira decidió utilizar su popular cuenta de Instagram donde acumula más de 75 millones de seguidores de todos los rincones del mundo para contar la verdad de su relación con Ozuna. La colombiana compartió un clip en el que se abraza con su colega en el set de grabación y escribió, Ozu, eres un campeón como aguantaste las tantas horas de rodaje continuo. Un placer trabajar contigo. Mereces el éxito que has conseguido. La publicación de Sakira pronto se colmó con miles de likes, y cientos de comentarios en los que apoyan esta linda amistad entre la cantante y su coquega Ozuna. Luego, la colombiana compartió otro clip en el que ella se baja de una camioneta luego del rodaje de su nuevo clip en Cataluña, y el público la está esperando con muestras de cariño. Gracias por acompañarme toda la noche con sus sonrisas, cariño y efusión, escribió Sakira junto a este clip en el que se la ve visiblemente contenta, y emocionada por su enorme fandom que no la deja sola nunca. Está claro que la cantante está concentrada en su carrera, y trata de que las cuestiones relacionadas con su divorcio no le afecten.